Hoy te veo frente a mí, tu magia me hace sonreír Esto ya no puedo detenerlo Como así sin avisar, me atreves a fijarte en mí Despertando tantos sentimientos Solo le pregunto a Dios, si es pecado sentir este amor Ya no puedo armar ya atrás el tiempo en el reloj Ahora dices que me amas Y yo te amo a ti también Si no le hacemos mal a nadie ¿Por qué nos vamos a esconder? Ahora sabes que no puedo Dormirme sin besar tu piel Atrás dejemos el pasado Y vivamos nuestra vida Sin miedo a lo que digan Si supieras cuántas noches en vela Me pasé esperando que tú volvieras Cuántas veces salte de la cama Cada vez que alguien tocaba mi puerta Si supieras lo que ha sido extrañarte Obligando a dejar de pensarte Si supieras Solo le pregunto a Dios, si es pecado sentir este amor Ya no puedo armar ya atrás el tiempo en el reloj Ahora dices que me amas Y yo te amo a ti también Si no le hacemos mal a nadie ¿Por qué nos vamos a esconder? Ahora sabes que no puedo No puedo dormirme sin besar tu piel Atrás dejemos el pasado Y vivamos nuestra vida Sin miedo a lo que digan Ahora